esa manqueda no se va a subir a youtube por qué por qué por qué sí porque siguen de también entienda voy arrancando voy arrancando y de repente él y dice viejo sabroso bueno ahorita vengo no te pongas a bricajones hoy lo ahorita vengo a lutear hoy tengo lukear me voy a meter por acá está dentro de la casa dice las primeras siete muertes son de calentamiento exactamente veo que tú también eres gamer veo con bastante sorpresa y gusto que tú también eres gamer está por aquí en la habitación todo manco ese güey no no me dio qué manco ese güey ni siquiera vinieron a buscarme güeyes cuál se escapó a esto ya ya me ha hablado de lo anterior verdad voy a agarrar estas esta escopeta escopeta de corredera nueva arma ya no tengo flechas güey escopeta de corredera clarksy pasito a pasito pasito a pasito dijera luis fonsi no mocos órale pinche perro bueno aquí tenemos balas acá hay otro güey no es que si la la vista de ellie no no está tan chida como la de joel voy a llegar un trapito claro que sí un poquito de alcohol un bocadín y tengo más balas de estas si hay que gastar estas balas güey tantito tantito más güey mira por ejemplo las podemos gastar con ese hijo de la gran chingada que está aquí le di en toda la tatema decía tres balas ¿a poco se agarró las tres balas? a dónde fueron dice fede vale la pena el juego no está en los streams no te preocupes hermanito entonces checa los anteriores no no es cierto este a mi opinión muy 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 personal creo que si ya lo jugaste espérate si ya lo jugaste no te vas a encontrar así con con algo así nuevísimo algo así nuevísimo este entonces si espérate si no lo has jugado si vale la pena pagar precio completo a mi muy humilde opinión ¿tengo ladrillo? no no tengo ladrillo si vio que imbécil lo hubiera agarrado con el cuchillo si lo hubiera agarrado con el cuchillo pero bueno mal arrancó el brazo bus derecho lo peor es que ya no tengo flechas ¿o sí? no no tengo flechas vamos a medio explorar aquí está el wey a ver si le doy es que chido un wey a hablar pa' allá wey ahí viene el pendejo ¿qué decías? ¿qué decías pinche burra? no mames wey le saqué la mollera ahí no se la sumí wey se la saqué se la extirpé bueno usa un poquito más tus balas de pistolitas normal porque chígate chígate un chocolatito un trapito unas tijeritas claro que sí otra pitón para cuando el remake de Alan Wake dice no hay fecha todavía todavía no hay fecha ¿o sí? dice ¿es The Last of Us of the United States? así es es ese mismo The Last of Us of the United States veo que tú también eres gamer ¿dónde lo puedo descargar el juego? lo puedes descargar en la página Goringa ok en Goringa.com aquí vamos bien no te caigas al agua no te caigas una botellita claro que sí mi arma infalible ten cuidado Eli aquí salen unos pinches nahuales bien peligrosotes descarga descargalo en tu juego torrents yo no es que descargué juegos así ustedes dice de Alan Wake 2 y Hellblade 2 ni hablamos bueno yo decía yo decía eso pues el Alan Wake 2 dije Alan Wake Remake no 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 va a salir Alan Wake Remake más bien va a salir Alan Wake 2 para juegos muertos el Abandon dice oh sí claro ya Abandon sí fue un caso bien rarote güey está muy cabrón esa madre oh no ok lo que tienes que hacer es empujarlo venga 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 se ve raro el Gordos War 4 así es es el camino de regreso aguanta Joel aguanta Joel oigan me estaba me estaba diciendo Nadia y Nadia es súper expertísima en The Last of Us sin presumir pero si a a Nadia le encanta The Last of Us de hecho lo está platinando si quieren seguirla está en Twitch en este como Nadia Cala ahorita de hecho lo está lo está jugando madre son un chingo tal vez me puedo me puedo apresurar este y Nadia me estaba diciendo oye no sientes que el juego está muy difícil le digo sí 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 lo siento bastante dificilón a ver si cala a ver si cala a ver si jala que no creo sí me dijo la Nadia no no crees que el juego sí está muy difícil pues sí sí lo sentí ah pobre güey lo voy a quemar pero bueno ya eh cálmate hijo de su pinche padre rápido y vámonos vámonos eso 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 está el otro güey atrás hay un güey atrás eso 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 muy bien lo has hecho muy bien ay güey por andar corriendo güey eh respeta soy una niña güey dónde estás culero no mames no la había visto güey sí 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 pendejo córrele pinche cuchillazo ay güey corre ay güey con cuál se cambiaba de lado eh cuadrado lo siento bro lo siento bro pues ya no vamos bien ok cómo quedó el incinerado dice a ver no mames güey se quedó bien torcidito el güey quedó como un cheto aquí no hay balas me acuerdo que aquí no había nada nada más lo que iban tumbando estos güeyes prosigamos en esta aventura llamada The Last of Us viene un osito era por acá atrás ya no me acuerdo creo que sí ¿no? ¿cómo puedo salir de aquí? no pues yo tampoco sé nenita o sea me lo preguntas a mí yo no sé ah ya vi espérame muñequita creo que es para allá dice consejo de The Last of Us las morritas también salen pelear hombre güey y no solo saben pelear son las más peligrosas cabrón dice el juego se llama la última estufa nunca supe cómo se escribía no 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 The Last of Us había un compa que alguna vez nadie y yo fuimos a visitar dijo ¿saben qué juego me encanta? The Last of Us es un juego que se ve bien chingón el The Last of Us no ok ok avanzando avanzando dijeron los locusts ya van a ya van a venir hijos de la chingada ¡ah chica tu madre! vamos a ver pinche cabroncete por andar asustando a una niña pinche culerito ya eh ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? bueno pues vámonos de este lado hijo de la chingada madre santa ¿sí pendejo? ¡ah soy un imbécil güey! ¡ah huevo! ¡sí le di! ¡ah soy un pendejo güey! mejor está pero dale pues no mames se me escapó dos veces el cabrón era demasiado rápido no Fede tienes mala puntería era demasiado rápido dije era muy rápido no lo podía ver mira el juego me recompensa o más bien me este me compensa así como que ya vimos que estás un pinche mancote dale seis balas güey ¡gíralo pues! allí está la salida ¿a dónde? ¿a dónde muñequita? bueno bocadín güey estamos salvados voy a salir por esta puerta pero púchale pues con alto ¡hijo de eso pinche! ¡no tranquila! estarás a salvo aquí eso es eso es ¡no! no 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 ¿Cómo estás? Súper. Ten. Deberías comer. Sé que tienes hambre. Estuviste afuera mucho tiempo. ¿Qué es? Venado. ¿Con algo de carne humana también? No. No, yo lo prometo. Es solo venado. Eres un maldito animal. Ah. Me estás juzgando muy rápido. Considerando que tú y tu amigo mataron a ¿cuántos hombres? No nos dieron elección. ¿Y crees que nosotros tenemos elección? ¿Es eso? Tú matas para sobrevivir. Nosotros también. Debemos protegernos por cualquier medio. ¿Y ahora qué sigue? ¿Me vas a cortar en trozos pequeños? Prefiero no hacerlo. Dime cómo te llamas. ¡Maldito mentiroso! ¡Maldito mentiroso! ¡Maldito mentiroso! Al contrario. He sido... bastante honesto contigo. Ahora creo que es tu turno. Es la única manera de convencer a los otros. ¿Convencerlos de qué? Que puedas recapacitar. Que tienes corazón. Que eres leal. Y especial. No. Diablo. Estúpida niña. Haces que sea muy difícil mantenerte con vida. ¿Qué se supone que les diga a los demás? Eli. ¿Qué? Diles que... Eli es la niñita que... fracturó tu maldito dedo. ¿Cómo habías dicho? ¿Eh? ¿Trozos pequeños? Te veré en la mañana, Eli. 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 Dice, ya se va a levantar el Doom Slayer. Pues ya, ya está levantando. Mira, ¿por qué la... 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 la Eli no agarró las balitas? No lo sabemos. Llamen a la FBI, dice... Llamen a la FBI, dice... ¿Pues ahora? ¿Dónde demonios estás? Está con un viejo carnicero. ¿Qué? Pobre Joel, ¿no? Imagínate luego, luego levantándote... y luego, luego caos y destrucción. Some chaos, some destruction. ¿Qué genial se ve el video en Switch? ¿Sí, verdad, mi nene? Un trapito. Tenemos, claro que sí. Y totalmente en vivo. Totalmente en directo. Un trapito. Buenas. Está con un viejo cochino, precisamente. ¡Ya van a decir la cámara! ¿A dónde habrá ido? ¡Eh! ¡Ahí está el niño! ¡Ahí está el niño! ¡Ahí está el niño! ¡Oh! ¿Hora? ¡Les pasa, cabrón! Chicas, ¿les pasa? ¡Pinches viejos locos! No, ¿están viendo que salí del hospital apenas? ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Pobre imbécil! ¡Ah, cabrón! ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa, cabrón, por atrás? ¡Pinche viejo culo! ¡Pinche viejo culo! ¿Dónde está? Ok, ok. ¡De ningún modo u otro me lo van a decir! ¡Puro pinche viejo culo! ¿A dónde van, güey? ¿A dónde van, cabrón? ¡Órale, güey! Querían jugar justo. Hola, por darme, por darme un pinche espanto por atrás. Ya agarré una botella, ojetes. ¡Huevos! ¡Perdón, me equivoqué! ¡Perdón, me equivoqué! ¡Sí, güey! ¡Qué chingados andaba viendo, güey! ¡Pobre estúpido! ¡Ah, güey! ¡Botengo un hacha como el pinche cráter! ¡Güey, cuidado, cuidado, cuidado! Escuché a alguien recargar armas, güey. ¡Mames! ¡Están yendo ese güey! ¡Mata uno y se echan a correr! ¡Qué culos, güey! ¿Te dolió, carnal? ¡Oh, mames! ¡Ya no hay nadie, güey! Hace rato estaba todo el mundo aquí. Dice, por acá, quiero ser tu chasqueador de The Last of Us. ¡Uf! ¡Claro que sí, baby! Voy a agarrar el trapito. Voy a agarrar el colito. Voy a agarrar el tornillito. ¡Ya, eh! ¡Bájale de huevos, bájale, bájale, bájale de huevos! Dijo el Joel. ¡Dale el Joel! ¡Te tengo, idiota! ¡Acábalo! ¡Mátenlo quieto! ¡Mierda! ¡Hijo de perra! ¡Ven conmigo! ¡Dejamos! ¡Care en pedazo! ¡Aquí, aquí! ¡Fuego, qué mierda! Tú espera aquí. ¡Mierda! Hola. La niña. ¿Está viva? ¿Qué niña? ¡No conozco a ninguna niña! ¡Mierda! ¡Concéntrate aquí, justo aquí! Voy a arrancarte la maldita rodilla. Una niña. ¡Está viva! ¡Es la nueva mascota de David! ¿Dónde? ¡En la ciudad! ¡En la ciudad! Ahora vas a marcarlo en el mapa. Mejor que sea el mismo punto que señaló tu amigo. ¡Márcalo! Está justo allí. Puedes verificarlo. ¡Pregúntale! ¡Adelante! Él te dirá. ¡No miento! ¡No miento! ¡Ah, no mami! ¡Púdrete, amigo! ¡Te dijo lo que querías! ¡No te diré un carajo! Está bien. Le creo. ¡No, no, no! ¡No mami! Si está más en Guinari este pedo. ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Te lo advertí! ¡Estoy infectada! ¡Infectada! ¿Es en serio? Y tú también. Justo allí. Sube mi manga. ¡Mira ahí! De acuerdo. ¿Qué dices? Todo sucede por algo, ¿no? ¿Qué rayos es eso? Debió convertirse. Ya no puede ser real. A mí me parece bastante real. ¡No mami! A mí me parece. Mami. No. ¿Qué diablos le pasa a estas personas? Michelle dice eso, pero... O sea, también está saqueando gente, básicamente, ¿no? Sí puedes, sí puedes, nenita, sí puedes, sí puedes. Lo único que tienes que hacer es balaciar, 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 balaciar. Y si se puede, machetear. Pero sí se puede, nenita. ¿O no? Ok. Según yo, por aquí encontramos nuestra mochilita, ¿no? ¡Eh, cuidado! Es el güey ese, ¿no? Creo que él y yo lo acaban con toda esta pinche comunidad, ¿verdad? Bueno. Ya tocaron la campana, cabrón. Bueno, voy a pasar de este lado. Yo sí vendría bien culiado, güey. O sea, si yo fuera Eli, sí vendría culiadísimo. Agua una botella. No sé de esto, cruzó la línea esta vez. He dicho esto durante meses. Hemos sido muy permisivos. La niña mató a nuestros hombres y está infectada. Encarguémonos de este lío. Luego podemos tener una reunión. Dejar su liderazgo a votación. Ándale, cabrón. Órale, por pendejo, me lo van a. Me lo van a correr, güey. ¡Chavo! ¡Eh, chavo, ven! ¡Ah, huevo! ¡Mira, chile, ya cállate, primo! ¡Ah! ¡Huevos! Mira nomás. ¡Che, morrita sanguinaria, cabrón! Bien hecho, Eli, bien hecho. ¡Ah! El día de hoy hay un par de hombres. ¡Vámonos! ¡Córrele, Eli, córrele! ¡Vienen los caníbales, córrele! ¡Ah! 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 Pues hacia la salida, yo creo. Vamos a entrar de este lado. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cáyse, perro! ¡Guárdame este fierro! Dijo la Eli. Dice, ve a tu casa a sacar las espadas del caos. ¡No, no, no! ¡Ese es otro juego! ¡Bora, bora, bora, bora! ¿Dónde? Ahí hay una, ahí hay una, ahí hay una. ¡Ántamelo, chingo! ¡Ántamelo, chingo! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Rápido, rápido, rápido! Pero, ¿cómo están en la lerda estos güeyes, no? ¡Subirle por acá! ¿Sí será por acá? ¿Para dónde carajos, güey? ¡Ah! 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 Y es que aparte el nevado de Toluca, está aquí cerca, nenita. También para ver algo está cabrón. Tranquilo, no morderá a nadie. Es decir, se podría complicar más la situación. Ya tenemos una situación y nos encargaremos de ella. Atentos, encontrémosla. Está raro Silent Hill. Sí, este es Silent Hill Narcos. ¡Huevos! ¿La ves? ¡No está por aquí! Corre, 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 corre. Y sale el boss diciendo, ¡son caníbales! ¡Wey! ¡Ven rápido! ¡Alguien mató a ese güey! ¡Corran! ¡Aaah! No se preocupen. Eli está bien. Ah, no mames. Viene otro. Creo que aquí había un juego, este... Una referencia, ¿no? Espérate, 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 espérate. Estaban nerviosos, estaban nerviosos. Ahorita, ahorita sale, ahorita sale. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Tranquilo! ¡Ah, no mames! ¿Es otro? No, es el mismo, güey. No lo mataste. Una botella. ¡Perfecto! Ahora sí, vengo armado. Dino Escape Crash. Moto Flare. Tenemos también Meteor Battles. Warrior Moonlight. Fighter Instinct. ¿Killer Instinct? No, no, no. Fighter Instinct. Es el Killer Instinct de otro universo. Patriot Wings. Un chingo de jueguitas, güey. Uh, no. Ese no sirve. ¿Qué? ¡Mírala! Y tú sin chamarra, pinche Eli. Eh, ok. Sí, me parece que es aquí derecho. Pues se murieron, Eli. Los mataste. Yo no sé. Pues yo creo que acá, no. Acá, no. Voy a entrar aquí. Bueno, no. Buenas noches. Una disculpa. Estoy, estoy buscando la iglesia. Huevos, güey. Aquí es el enfrentamiento final. Así bien final. Ajá. Sí, sí, sí. Este. Bueno, primero hay que lootear. Me parece que aquí sí hay tantitito loot. Antes de intentar pasar por esa puerta. Esta tienda antes se le conocía como pollos, hermanos. ¡Neta! ¡Por Dios! Yo estuve ahí, güey. Tenemos eso. Ok. Por si acaso. Nada más por si acaso. No hay aquí... Es que si no estoy viendo ladrillos. Nomás traigo una botella. Y por la neta... Sí necesito otra. Bueno, pues ya. Nada más encontré este de salud. ¿Lutear como el Fortnite? Así es. Lutear. Bueno, pues vamos, pues. Ok. Pinche viejo culo, güey. ¿Cómo hice qué? Míralo, míralo, míralo. Está bien. Y pinche viejo. No tienes dónde ir. ¿Quieres salir? Tendrás que venir a buscar estas llaves. Güey. Tus compas ya te quieren, este... Correr, güey. Sé que no estás infectada. Nadie que está infectado lucha tanto por mantenerse con vida. Debo conseguir las llaves. Madres. Madres. ¿Qué pasa, Eli? Chingada. ¿Me va a ver? Casi me lo creo. Oh, no, no. No, güey. No, no, no. Ok. Así no, así no. Así no lo hagan, gente. Que esto les sirva de guía para saber qué no hacer. No importa. Afortunadamente encontré la cura. Encontré saludcita. No. Así por más lento que vaya en los pinches platos, se van a escuchar. Entonces, pues bueno. Dice por acá. El Chris Martell vagabundito. Vamos a ver para dónde va. No vamos a desperdiciar ninguna parte. Oh, dioblos. Pinche cabroncete. ¿Sabes? Ojalá no hubieses matado a James. ¿Era mi güey? ¿Era tu güey? Hacía su trabajo. De hecho, toda la gente que mataste. Cállate ya. Pinche cabrón. Vamos, corre, 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 corre. Eso fue bueno, niña. Todo estará bien. No, ma. Ya, güey. Ya, por favor. Le voy a hacer a mi tío. No mames, no tengo. Tenía una botella. Tenía una pinche botella. No seas así. ¡Ah! 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 Güey, tienes un machete y una pinche pistola y no me das. Estás bien pendejo, compa. Por favor. Puta madre, güey. ¡Ya, güey! ¡Por favor! Aquí estoy, güey. Ah, no mames. Si me meto. Yo pensaba que no. Yo pensaba que sí la libraba. Afortunadamente, eso fue un sueño. ¡Ahí estás! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Corre! ¡Ahí ya lo tenía aquí! ¡Ya, güey! ¡Míralo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok. Es una lástima que no quieras recapacitar. Pero es muy tarde ahora. ¿Y te rindes ahora? Prometes al lápido. Lo prometo. ¿Sí, pinche burra? Ándale, cabrón. ¡Ahí estás! ¿Sí? ¿Sí, pinche burra? ¿Dónde está? No lo veo. Ahí está. Allá va. ¿Está volteando de qué lado? No, 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 no. ¡Y, pendejo! Sí me vio. Es que no veía para dónde estaba volteado. Güey, se está quemando tu restaurante, hijo. Ya se está escondiendo el güey. Ya se está escondiendo. Ok. Mira. ¿Me verás si me paso para allá? Yo creo que no, ¿sí? Ya valiste madre, pendejo. Ya valiste madre, pinche, 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 pinche Cris Martel de porochito. Toma, culero. Vámonos. Ya va llegando Joel. No, mames, son un chingo, güey. Esto es inútil, no puedo ver nada. Sigan buscando. Si viene por aquí, tenemos... ¡Por allí! ¿Qué decías? Toma, perro. ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Sí, culero! ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? ¡Hijo de la chingada! ¡Cállese! ¡Por favor, por favor, por favor, déjame ir! ¡Cúrate, hijo! ¡Cúrate! ¡Te voy a chingar, dijo Joel! ¡Te voy a chingar! Cambié mi arma de golpear. ¡Avatar! ¡No mames, güey! ¡Se está retorciendo el chavo, güey! ¡Chavo! ¿Has visto una niña? ¡Chavo! Puro coraje va a romper este pinche vidrio ahora, pinche vidrio pendejo. ¡Pinche, pinche vidrio estúpido! ¿Se compita arriba? ¿Se compita arriba? ¿No se cuida ni las pinches nalgas, güey? ¿Qué me va a andar viendo? ¡Ya, güey! ¡Ni estabas cuidando nada! ¡No, sí! ¡Soy el vigía! ¡Güey, estabas volteando para el otro lado! ¡No, no, no! ¡Vas bien con el hacha! ¡Vas bien con el hacha! ¡Voy a entrar! ¡Jesús! ¡De este lado tenemos más enemigos! ¡Oh, Dios! ¡Ese, güey! ¡Oh, Dios! ¡No te espantes, hijo! ¡Ahorita vas a alcanzarlo! ¡No me escondo, güey! ¡Aquí estoy! ¡Pinche cabrón! ¡Ah! ¡Soy un pendejo! ¡Ja! ¡Soy un imbécil! ¡Se rompió la flechita! ¡Un favor, compa! ¡Dame mi flecha, no! Y el Joel así de... ¿Por qué estás usando la campana, güey? Pues aquí se cazón, ¿no? Agarra la escopeta Sí, pinche Joel y Ellie se encargaron de... ...tasajear a todos aquí dentro, güey Dentro de esta bonita comunidad ¿Hora? ¿Qué es esto? ¿Por qué están aquí las cosas de Ellie? Lo descubriremos Gran botín Eso está mejor Los pesan, güey Tenemos que esforzarnos más Doscientos cuarenta libras, güey Son caníbales ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡No, me jodas! Como que ya me dio hambre A ustedes, ¿no? Debo encontrarla Debo encontrarla Ya no me acordaba de esta parte Pues bueno Prosigamos Corner Meat And Supply Co La única carne que querrás comer Ya, güey Me voy a ir, ¿eh? No me espanten ¡Echame dos de suadero! ¡Echame dos de suadero! ¡Venga, Lee! ¡Sí se puede! ¡Y el güey está atrás! ¡Cámara, cámara! Mira, tú sigue hablando Yo voy a avanzar tantito Yo voy a seguirme arrastrando tantito No No Puedes intentar rezar Púdrete ¿Crees que me conoces? ¿Eh? Bueno, déjame decirte algo No tienes idea De lo que soy capaz De lo que soy capaz ¡Eli! ¡Detente! ¡No! ¡Detente! ¡No! ¡No me toques! Está bien ¡No! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Soy yo! ¿Qué intentó? Oh, pequeña Está bien Está bien Está bien Está bien Madres Madres, güey Si te imaginas Que le soltaron A Joel Está cabrón, güey Vamos, niñita Siéntese esa brisa, ¿no? Sabes, en un día como este Me sentaría en mi Porsche Y agarraría mi guitarra Sí, cuando terminemos con esto Te enseñaré a tocar la guitarra Sí, creo que realmente te va a gustar ¿Qué dices? Tienes 115 suplementos Ah, una familia Voltear Perdónenos Dios Mita madre, güey A ver, quítale la sabanita Tengo un hacha Es mejor el hacha, ¿no? No entres ahí Ahí hay pura deprimencia Soñé que volaba la otra noche ¿Y luego? Vamos, cuéntame Resulta Que estoy en un avión lleno de gente Y Todos están alarmados Y gritando Porque el avión se está cayendo Entonces Voy a la cabina Abro la puerta Y no hay piloto Intento Usar los controles Pero Obviamente no tengo idea De cómo se pilota un avión Y Justo antes de estrellarnos Me despierto Nunca estuve en un avión ¿No es extraño? Bueno, los sueños son extraños A ir pues A partir de noviembre De 2013 2013 Bueno, sigamos avanzando Sí, dicen por acá ¿Qué come el Joel? ¡Epa la madre! Otra zona de cuarentena Abandonada Oh, mira, ahí está el hotel Digo, el hotel El hospital, güey Qué cabrón Alto, Fedra Está entrando en una zona Declarada en cuarentena Preséntese la estación De inducción Antes de continuar Todas las personas Deben someterse a un control médico Por parte De profesionales Antes de que se les permite Ingresar en la zona De cuarentena A la zona De cuarentena Bueno, pues vayamos ¿Cuándo? Ahorita están en el chat Hablando de este Hablando de la serie de HBO ¿Todavía no hay fecha De estreno de la serie? ¿O sí? Mirar Ahí está el hospital Que la luciérnaga mencionó Vamos, niña Niña Creo yo que este juego Nunca lo he jugado en inglés O si O si sí Una vez nada más Salud máxima Totalmente en vivo Bueno También caras Las pinches habilidades Tal vez pasemos Por aquí ¿No? Niña ¿Te hablo? ¿Estás bien, Eli? ¡Te hablo! A ver, morrita Si vas a andar Si vas a andar Haciendo jetas Mejor ya no, eh Mejor ya no llegamos Lucía Logramos llegar A la zona de cuarentena Quise llamarte Pero todas las líneas Telefónicas Están desactivadas En esta ciudad Nos dijeron que se puede Entregar cartas Entre las diferentes zonas Aunque probablemente Esta demore Una semana o dos En llegarte Estamos animados Hannah habla mucho de ti Te extraña mucho Me sorprende la calma Y la madurez Que ha mostrado En medio de esta locura Siento que el sentimental He sido yo Siento que ella Me reconforta La mayor parte del tiempo La hemos criado Muy bien Espero que todo esté bien De tu lado del país Y realmente Espero escuchar tu voz pronto Con amor Graham Muy bien Muy bien No sabíamos nada En ese entonces Pues sí Sí, princeso Voy a agarrar Esta cintita ¿Estás bien, Eli? ¿Todo está bien? No Sí, estoy bien Da la impresión De que estás muy callada hoy Oh, lo siento No, no es Está bien Podríamos usar esa escalera Aquí vamos Eli, pues ¡Despierta! Eli ¿Qué? La escalera Vamos Bien ¿Estás triste, amiguita? ¿Vas a entrar en una época emo? En estos tiempos Se les decían emo Y se pellizcaban los emos ¡Neta! ¡Se pellizcaban! Bien ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Dame, Eli! ¿Qué? ¿Qué chingas viste? ¡Eli! 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 ¡No me espantes! ¡No me espantes, morra! Tienes que ver esto ¿Qué, qué, qué? Pues, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Es un fantasma? ¿Es el regreso del Werber Tomorrow Crew? ¿Estás bromeando? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Pues, qué, 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 qué? ¿Es un nuevo Silent Hill? ¡Vamos, apúrate! Pues ahí voy, pues No me digas No me lo digas No Está bien bonita Ven aquí, ven aquí Ven ahí, amiga Rápido Vamos Hey, Eji Es muy genial Oh, ¿a dónde fue? Aquí, vamos Tranquila, niña ¡Vamos! Apúrate ¡Vamos, vamos! Imagínate a Eli en un zoológico, ¿no? Ah, sí, ya No le puedo puchar Ahí está ¿Y... Esto es todo lo que esperabas? Tiene sus cosas buenas y malas Pero... No puedes negar la vista Así es, gente Esto es cine Se ve muy chingón, ¿no? Voy a pucharle aquí Triángulo No tenemos que hacer esto Lo sabes, ¿cierto? ¿Cuál es la otra opción? Volver a lo de Tommy Solo... Terminar con todo este asunto Después de todo lo que hemos pasado Todo lo que he hecho No puede ser en vano Dice acá En efecto, señor cine Es barriga ¿Qué? No, no, no En efecto, señor barriga Es cine Mira Sé que tus intenciones son buenas Pero no podemos detenernos a medio camino Una vez que hayamos terminado Iremos a donde tú quieras ¿Sí? Bueno, no me iré sin ti Así que terminemos con esto Bueno, aquí hubieran habido Muchas otras opciones No, Eli No hay que ir Por favor No hay que ir Por favor ¿Hora? ¿Estás cagando? Una disculpa Aquí hay otro Otro cómic Pues ya démosle prisa a esta Esta caca, güey Yo el chile aquí Ya voy a apagar la consola, güey Voy a apagar el Play 5 Y ahí A ver qué pasa A ver que continúe la historia A ver que continúe la historia Con el play apagado No se puede No pueden Pero teníamos que ser necios Y seguir jugando Pues bueno Continuemos No dice nada aquí, ¿verdad? Ok LUT Vamos a lutear a lo pendejo Fue justo antes de que todo se viniera abajo Terminé en un triaje Dios, donde quiera que mirara Solo Veía familias devastadas Como si todo el maldito mundo Se hubiera dado vuelta en un instante Fue después de perder a Sara Sí, así es Yo No puedo imaginar lo que es perder a alguien Al final de alguna manera Perder todo lo que conoces Lo siento, Joe Está bien Fedra Agencia Federal de Respuesta a Desastres Depósito de Servicios Médicos Ya para este momento Ya Ya la Eli Le habla sobre Sara Y Joe No se pone al tiro Que hubiera sido la vida de Joe Si no hubiera perdido a Sara Herramienta de nivel 5 La mejor herramienta en el cobertizo Ganaste un trofeo ¿Vieron cómo sale el trofeo? ¿Vieron cómo sale el trofeo? Fredra 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 Es la esposa del Alfredo Dicen Yo no estoy bromeando Yo no estoy bromeando Voy a acabar el play Voy a pagar el play Vamos a agarrar aquí Más herramientas Balitas Flechitas Todo Todo Agárralo Con permiso Eli Perforación Y potencia Métele perforancia A esta mierda Hay un colgante Dice ¿Dónde? A ver Hijos de la chica Dice Ahí estaba la del nivel 5 No lo habías encontrado Miguel Olmeda Saludos Sí, así pasa Así pasa Recarga Alcance Esta me late Púchale wey En el poste dice Órale Órale Esto andará bien A ver ¿Dónde está el poste? El poste ¿Dónde está el poste? ¿Dónde está el poste? ¿Dónde está el poste? Pues aquí estaba Gracias, gracias Gente Gracias De todos modos Dejé una Entonces Pues el trofeo No va a aparecer Yo creo Vámonos Eli Vámonos Por acá ¿Vámonos? Tengo algo Para ti ¿Vámonos? ¿Qué pasa? Aquí María me la mostró Y yo La robé Espero que no te importe Changos Changos Bueno, no importa Cuanto lo intentes Creo que no se puede Escapar del pasado Gracias Pues sí Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Buenas tardes ¿Pueden pasar dos A Tlalpan, por favor? Ahora sí Continuemos, Eli Dice ¿Qué habrá pensado La lociérnaga Que dejó su colgante Arriba de un pinche poste? Seguramente Lo estaba arreglando ¿Qué quieres decir? Estarán aquí Las luciérnagas Estoy segura De eso Por mil Las luciérnagas Que chinguen A su madre, Eli ¿Me entendiste? Con el perdón De la palabra, eh Perdonen por la mala palabra Pero repámpanos Uy, hijos de su pinche madre En ese momento En ese momento Joel sintió el verdadero terror ¡Vayan para allá! ¡Vayan para allá! ¡Huevos para todos ustedes! ¡Huevos para todos los jugadores! ¡Pito! 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 ¡Ahí güey! Todo lo que tenemos Tranquila, 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 Eli Tranquila Te voy a quemar, eh Tranquilo, tranquilo, tranquilo Compita ¡Ya estuvo! ¡Ay! ¿Cómo estás tirando pedos, cabrón? ¡Ahí voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Tirando pedos, cabrón! ¡Eso! ¡Órale, pinche pendejo! ¡Eso! ¡Muy bien! Estuvo duro, estuvo duro Pero es más dura la verdura ¡Oh manches, Eli! ¿No te espantaste? ¿No te dio miedito? Creo que adelante hay todavía más Creo Creo que sí, eh A ver Sí, güey Sí, sí, sí Están bien pendejos estos güeyes ¿No escucharon hace rato Que me chinguea todo el mundo Allá atrás? Ahí no ¡Caíse, pinche viejo! ¡Caíse! ¡Caíse de su pinche boca! ¡Caíse de su pinche! ¡Caíse de su pinche! ¡Caíse de su pinche! Por pendejos, güey, también Todo el desmadre Y atrás, y no escucharon Ah, resulta que no escucharon Retrocede Otra vez Chavos No, man, están muy lejos Retrocede, Lee, retrocede Está lleno de pinches cricosos aquí Ay, no Ay, no Buenas tardes Ya, 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 ya Tranquilo, tranquilo, ya, ya, ya Ya pasó, ya pasó, ya, ya, ya Buenas tardes, perro, ¿no te quieres cambiar a Movistar? Está bien chingón los planes, ven Órale, perro Órale, cabrón Cálmese Cálmese ya Ya estuvo Por aquí atrasito, por aquí atrasito Voy a agarrar todo No mames, ¿quién dejó todo esto, güey? Nombre, nombre, nombre La chita está mejor, hijo Cambiar, cambiar Aparte la chita ya la levelíe Uf Voy a agarrar, ay, cabrón Eh, ¿qué más puedo hacer? Eh, pues este No, no puedo hallar la cintita Bueno Lo siento Chavos, vayan para allá, güey Se está poniendo bien, chico No mames No mames No mames Se ve bien cabrón Como todos Todos se voltean En cuanto escuchan En un desmadre, ¿no? Es que cagado, güey Míralos, míralos Todos pendejos Ahí van todos Oye, a ver Pinchas idiotas ¡Oh! Ya, mi gordito Ya estuvo Ya, ya Experimento social Por el hijo de tu pinche madre ¿Qué dijiste Del pinche con Alep, culero? Corre No me estés vomitando, eh, güey No me estés vomitando ¡Córrele! ¡Corre! Voy a recargar mi arma ¡Oh, su pinche madre! Y sí, está cabrón Está cabrón Está cabrón, muñequita Pero no te preocupes Vienes conmigo Y yo soy cabrón ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Qué dijiste, perro? ¿Qué dijiste? Tengo un ladrillo, güey ¡Corre! Lo que le dije a tu primo, cabrón Que no me estés vomitando, güey ¿Qué mames? ¿Son dos? ¿Qué te pasa? Yo le dije a tu tío Que no me estés vomitando ¡Corre! ¡No más, corre! Ya, ya se murió Ya se murió el gordito Ya, ya estuvo Ya Ya, ya nomás la puntita Ya cállate Ya, pinche Shrek Y así fue como Joel Creo que los matamos a todos Y así fue como Joel Destruyó a Shrek Con Chancro Fin Resiste y sobrevive Bien Bien La neta En otros este En otros gameplays Me lo saltaba por completo Como que ahí se quedaban todos Pero pues Dije Tengo lanzallemas Pues vamos a darles en su madre ¡Ay! Me tropecé Cuidado al pisar El agua parece bastante profunda ¿Qué? Va, va, va Me late, me late Va, que va Fui a tirar Dice el manual de caja De bombas Estaba atrás Demasiado tarde ¿Ahora? ¿No le quieres pasar la escalera? Joel Es que no sé cómo Aquí Solo mantente en el borde Es menos profundo allí Va, 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 va 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 Está helada Voy a pucharle aquí Permíteme, déjame preparar un tantito Porque Bien Dame tu pie Bien Vamos Abre esa puerta Virgen santa Me puse nervioso Y no le di No le di ni uno Perdón Este Si me acordaba Que pasaba eso Pero Me bloqueé ¿Por qué no le doy? ¿No se puede? Dame Se va a quedar ¿Le va a dejar la cintita? Pues bueno Veamos qué tenemos Preparada Para lo peor Ganaste un trofeo Recarga Vamos a Bueno, más bien al alcance Vamos a darle al alcance Y se asustó más El fe de Kelly Sí, tal cual Esto nos ayudará Cuidado con la cabeza Voy a pucharle aquí Triángulo Oh no Vamos a usar la daga Eso, eso Tenemos Hartas flechitas ¿Ira? Dice por acá Y así fue como Joel evitó Que Ellie Fuera anexada Jeje, pinche güey Pinche cabrón Te voy a besar Oh no No tengo nada de alcohol Ah bueno Pero aquí Una lavajita Hijos de ese Dice Cuidado Dice la En los comentarios Este Ten cuidado con la cabeza Y con ese palo de golf Ya güey No me ven con eso Dice Fede ¿Este juego lo puede correr Mi Nokia 4000? Sí Sí, sí Se puede Este Recarga Capacidad La mira Capacidad Alcance Recarga ¿A qué le doy? ¿A qué le doy? Vamos a darle recarga Muy bien Y ya vea Bueno Vámonos Sí Se ve bien No Joel Dice por acá No firmes con Rancho Studios Ahí Ahí güey Los dos son el mismo Ahí está Claro que sí Pinche hospital Pero bueno Pues ya ni modos ¿Qué te parece Si le puchas Allá arriba? ¿No? ¿No quieres pucharle Allá arriba? Bueno pues Siempre haciendo Las cosas Difíciles No te muevas No te muevas Ta madre Nada lejó a él Nada lejó a él Y la Ellie Está cantando La de Ya quiero llegar Ya quiero llegar Ahí güey Correle 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 Si será Para acá güey Me voy a ahogar Arriba Eso Y la granja Disfrutar Ya quiero llegar Ya quiero llegar ¿Se acuerdan de esa rolita? O yo soy el único Ruco aquí Ya quiere llegar Ya quiere Muy bien Ahorita te ayudo Nenita Ahorita te ayudo Listo Pásele Bien Sube Bien allí Estoy en eso Con cuidado Te tengo Ah no Es al otro lado Perdón Perdón Nenita Perdón Nenita Ahí Mira Ahí está Chingón Pásele La escalarita No seas malita Retrocede Me late Me late Uno No te preocupes Yo soy muy Inteligentoso Y puedo resolver Este misterio Nada más que creo Vale ya otra vez Tal vez estoy tomando La ruta Larga Pero vamos Dice ya salió Lady Dimitrescu Ahorita sale Pero sale En Golden Choice Todos aquí tienen Golden Choice Todos aquí tienen Golden Choice Recuerden que no pueden estar en el stream Sin su Golden Choice ¿Puedes dejar de decir Golden Choice? No Te pudiste haber subido por la misma escalera Si es cierto No, no creo En este remake ya no se puede Ahí está No creo En este stream ya no se puede Gente En este stream ya cambiaron eso Así es Eli Soy cabrón Y Eli Así de Pero no mames Pudiste haberte subido por la escalera No creo No creo Yo digo que no Mocos Vente, vente Eli No te va a pasar nada No te preocupes Ay cabrón Esto ni de peda aguanta No Está bien Dale Dale Voy a correr Hijo de su pinche madre Agárrate 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 Tengo la peor suerte del mundo Voy Ve por la niña Ve por la niña Ve por la niña Ve por la niña mami está en pinche fuerte de la corriente mira lo pinche y hoy pero nada le pues vámonos vámonos para afuera vamos vamos las manos arriba no está respirando las manos arriba maldición vamos bienvenido a las luciérnagas perdón por él no sabían quién eras ella está bien trajeron de vuelta llegaste hasta aquí cómo lo hiciste fue ella luchó mucho para llegar aquí quizá tenía que ser así perdí a la mayoría de mi gente cruzando el país perdí prácticamente todo y luego apareces y de alguna manera te encontramos a tiempo para salvarla quizá tenía que ser así llévame con ella no tienes que preocuparte más por ella nos encargaremos me preocupo déjame verla por favor no puedes la están preparando para cirugía ¿a qué te refieres con cirugía? los doctores dicen que el cordyceps dentro de ella ha mutado por eso es inmune una vez que lo saquen podrán crear una vacuna mediante ingeniería inversa una vacuna pero crece por todo el cerebro así es busca a alguien más no hay nadie más mira vas a mostrarme dónde detente entiendo pero por lo que sea que pienses que estás pasando ahora no es nada comparado por lo que pasé yo la conocí desde que nació le prometí a su madre que cuidadía de ella entonces ¿por qué dejas que esto pase? porque no se trata de mí o incluso ella no hay otra opción aquí sí, sígueme convenciendo de esta basura escóltalo si intenta algo dispárale no desperdicies este don Joel arriba dije arriba vamos muévete ¿dónde está la sala de operación? no tengo tiempo para esto ¿dónde? ¿dónde? piso de arriba en el extremo mom ¿dónde está chingado? estoy hablando el contrabandista está aquí che, Joel es bien cabreado güey bueno no bueno sí ¿dónde está la morrita? una disculpa amigos y así empieza el pinche inicio del fin cabrón Joel no hagas nada güey no hagas nada a ver Marlene tú también lo hubieras amarrado desde el inicio no lo amarró le hubieras dicho algo así como no güey este pues fíjate que sí ahorita están están viendo qué pedo con la cirugía pero no te preocupes nomás van a sacar una muestra güey y ya es todo mami le di a la cholla güey pinches tramposos le di a la cholla güey mira ahí anda el güey hasta así salió sangrecita güey ahora sí cabrón le hubiera dicho no van a sacar una muestra güey o sea sí es peligrosa la operación pero pero va a vivir güey el médico es cabrón güey el médico es cabrón güey o sea va a sacar una muestra pero la niña vive güey ¡ah! ¡no mames! ¡ah! ¡no mames güey! ¡ya! soy un imbécil fija tirado boom dijera el boomer boom dijera el gears of war ¡comperte! ¡voy a recargar! ¡juel no tiembles juel sal pendejo mira y no sale el cabrón güey pinche cabroncito ¡no mames! ¿quién mató a estos güeyes? te llevo la chica no dejes que escape de la isla vivo ¿te dolió perro? ¿está por allí? no no lo veo ¡dispérsense! no 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 híjole no tengo bueno ahí está tengo un ladrillo ¿eh? tengo un ladrillo pinches güeyes tranquilo tranquilo compito tranquilo güey tranquilo ¡oh! ¡qué es cabrón! ¡ahí te voy! ¡ahí te voy güey! ¡ahí güey! no llores hijo no llores no llores no duele ¿ese pinche burra? dice Fedelobo juega The Last of Us 2 The Last of Us 2 hermanito lo puedes encontrar en mi canal Fedelobo ahí está completito de principio a fin para que no me estés esperando papacito chulo Fedelobo pero es que no mames no lo juegas güey ya lo juegué hermanito ahí está y está grabado ahí me equivoqué perdón ¡una disculpa! entré donde no era hay un chingo enemigos güey está este ok está para allá dice que lo juegues no que no que si está en YouTube oh pinche mamón uta pues perdón güey perdón por 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 subirlo a ver a ver a ver a ver a ver aquí tenemos un trapito ten cuidado Joel estos güeyes pegan duro te va a dar un pinche ladrillazo güey para que aprendas güey cállese cállese pinche viejo voy a utilizar esta arma mames como se escuchan a él puta madre ok pues que a veces salen y a veces no chavo 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 ven ven voy a crear una molotov espero no les moleste muy bien muy bien ya verdad ya 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 todo bien todo bien todo a gusto ahora nos toca ir para aquel lado pero voy a ver si hay algo aquí que que pueda usar ok perfecto ahora 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 ¿qué fue eso? voy a agarrar este ladrillo güey ah pero ya tengo botella entonces no dice por acá usa asalto granada no 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 ese es otro juego bueno pues vayamos vayamos al siguiente objetivo por aquí abajo está en alerta vale pícale las costillas al ojete este caíse vamos te dolió mucho trunks vamos a agarrar la M4 la M4U chavos chavos alguien aquí atrás se cagó chavos ay güey ay güey cálmate cálmate güey cálmate primo por acá había algo me parece agarra la Lancer agarra la Lancer no pero es que ese es otro juego güey también ese es otro juego ok cinco tachitas cinco tachitas ¿me estoy acordando mal o aquí había una grabación? tira el UAV no 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 es que es otro juego también ese es que es que es que ese es otro juego ok ok muy bueno prosigamos oh mierda listo mames ya no había nadie ya los habían matado a todos güey aquí no hay nada usa la guadaña dice usa la hoja oculta le voy a pichar aquí digo triángulo buenas tardes aquí hay una grabación ¿qué dice aquí? 28 de abril Marlene tenía razón la infección de la niña no se parece a nada que haya visto la causa de su inmunidad se desconoce como vimos las titulaciones de antígenos del cordyceps de la paciente permanecen altas en el suero y el líquido cefalorraquídeo los hemocultivos extraídos de la paciente desarrollaron el cordyceps en medios fúngicos en el laboratorio pero las líneas de leucocitos incluidos los porcentajes y conteos absolutos son normales no existe elevación de citoquinas proinflamatorias y una resonancia del cerebro nos revela evidencia de desarrollo fúngico en las regiones límbicas lo cual normalmente acompañaría el pródromo de agresión de los pacientes infectados debemos hallar una manera de reproducir este estado bajo condiciones de laboratorio estamos por marcar un hito en la historia de la humanidad igual al descubrimiento de la penicilina después de años de dar vueltas estamos por llegar a destino marcar una diferencia y permitir que la humanidad vuelva a controlar su destino todo nuestro sacrificio y el de cientos de hombres y mujeres que dejaron todo o más por esta causa no habrá sido en vano mocos cabrón ¡Nel! 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 ¡Que chingue su madre la humanidad! ¡Que chingue su madre! ¡La va a puchar el triángulo aquí! son las 5.30 pm 28 de abril acabo de terminar de hablar más bien de gritarle a nuestro jefe de cirugía aparentemente no hay manera de eliminar el parásito sin eliminar al paciente una manera elegante de decir que hay que matar a la niña y ahora me piden que los autorice las pruebas se ponen cada vez más difíciles ¡Nel! 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 ¡Tú también chingue su madre! ¡Tú también! ¡Todos aquí! ¡Que chingue su madre! ¡Yo quiero a Ellie y la voy a salvar! ¿Me escuchaste, Marlen? ¿Me escuchaste? ¡Utta madre! Todo lleno todo, todo lleno todo, todo lleno Y la Marlena A ver ahorita ¿Dónde está? Mira nomás Pinche Joel Todo el desmadre Que andas armando Cabrón ¿Qué dice aquí? Oh no Está cerrado Usa la daga No ni mergas Dice Joel Y tenemos aquí Otra cadenita Dice el Fede Antes se pasaba esto A sigilo Dice Ahora si se la pasa A los Kratos Pues si güey Ya pasaron muchos años Y estoy cabreado Estoy cabreado Con la humanidad Y por eso Me voy a echar unas tachas Velocidad de decoración No velocidad de fabricación Bueno no Ya da igual Esto del pinche Velocidad de decoración Ese No Aquí no hay nadie No hay nadie Por aquí Chavos Chavos ¿Qué dice aquí? 15 de marzo Por fin cruzamos la frontera de Utah En un par de días Regresaremos con los demás Hoy todos estaban mucho más animados Me preocupaba su moral Desde la muerte de Kera y Gitania La semana pasada Qué bueno volver a oír sus risas Robin se me acercó Y me dijo Gracias por cuidar de nosotros Marlene Fue un pequeño gesto Pero lo necesitaba 23 de marzo Ellie nunca lo logró Llegamos al hospital Había una gran celebración Al menos por parte de los demás Supongo que se alegran De ver a los viejos amigos Hace más de 10 años Que no vemos Alguno de esos tipos Cuando me dieron la noticia Perdí el apetito No pude hablarle a nadie Debería estar agradecida Solo por estar viva Pero en este momento Solo quiero cerrar los ojos Por un rato 24 de marzo Me miran Y sé lo que piensan Que somos un par de tontos Incompetentes ¿Qué se suponía que hiciera? Creí que iba a morir El batallón completo de Boston Estaba cazando a mis hombres Tenía que sacarla de la ciudad ¿Cómo podría haber sabido Que los guardias de las luciérnagas Ya estaban muertos? Maldita sea Me entró el pánico Al final me curé bastante rápido Y mis hombres demostraron Ser más capaces De lo que yo creía Unos cuantos sobrevivieron Al ataque del ejército Tendría que haberla mantenida a mi lado Y en lugar de eso Se la entregué a unos contrabandistas Te fallé Ana Me mamé Les fallé a todos Soy una tonta incompetente 25 de abril No soporto hablar con ninguno de ellos Creo que no voy a soportar más sus miradas No hay manera de que me quede aquí 28 de abril Uno de nuestros exploradores Acaba de llamar por radio Vio a un hombre mayor Y una niña entrando en el túnel Junto a la terminal de autobuses Cree que es pelirroja Pero no está seguro ¿Y si es ella? Detente Marlene El escuadrón de reconocimiento Está por salir Me uniré a ellos 28 de abril Cuando estés perdido en la oscuridad Busca la luz Está viva Ahora le están haciendo pruebas No sé si siente emoción Temor O solo nervios Solo sé que mis manos No dejan de temblar Quema esa mierda Quema esa mierda Quema esa mierda Pues para qué envíes al Joel ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Dónde estás, Abby? ¿Estás por aquí, Abby? ¡Chinga! Pues bueno Continuemos Con este dolor De tanates Última resistencia Uy Creo que escuché algo Eh, apaga tu trasero No dejen que llegue a la niña No dejen que llegue a la niña Eh, apaga tu trasero Pobre hombre Se enfrentó a Joel Y... ¡No lo pierdas! ¡No lo pierdas! ¡Ay, diosito! ¡Ah, no mames! ¡Ah! ¡No mames! ¡No veo una mierda! ¡Eh, atrás, Joel! ¡Ah, no mames! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, mi pichola! No se preocupen Afortunadamente Todo eso fue un sueño Ayer soñé que se moría Joel Pero afortunadamente Fue un sueño Si, la M4 No me gusta Demasiado La verdad Debería usar Esta Ve, 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 ve No, no, no Aquí no hay nadie Choco, 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 choco Ve, 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 ve ¡Shh! ¡Eh! ¡Cáete, cáete! ¡Cáete! ¡Vale, pull! ¡Sí, le di! ¡Sí, le di! ¡Cáete! 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 ¡Eh! ¡Lo vi por acá! ¡Lo vi por acá, güey! ¡Ven! ¡Vocos! ¡Vocos! ¡Ahí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Eh, chavo! ¡Ven! ¡Oye! ¡Te voy a decir algo, güey! Yo había ponido Una bomba aquí Y nunca la pisaron, ¿verdad? ¿O sí la pisaron? Creo que sí La bomba sí Sí explotó, ¿verdad? Sí, ok Vamos a crear otra bombita Me están haciendo un paro las bombas Entonces, ¿yo le gana a Goku? Así es Sí le gana Así es, nene delicioso Así es, nene candente Ahora el pinche hospital pendejo Perdón, tira esa madre Voy a pasar por aquí Ah, no, man Es este escenario, güey Vamos Eso debería darme algo de tiempo Eli pasó por aquí A ver Ok Ok Otra grabación Hey, Ana Ha pasado un tiempo Desde que hablamos Yo Di autorización Para proceder con la cirugía En verdad Dudo que haya tenido opción El pedido Fue más bien Una formalidad Quiero que sepas Que cumplí con mi promesa Todos estos años A pesar de las responsabilidades que tuve La cuidé Habría hecho cualquier cosa por ella Y a veces Tenemos una oportunidad de salvarnos Todos Esto es lo que buscábamos Lo que ustedes buscaban Me pidieron que matara al contrabandista No mataré al único hombre De este lugar Que quizá comprende la importancia De esta elección Tal vez Él pueda perdonarme Oh, te extraño, Ana Tu hija estará contigo pronto Changos Nel, Nel, Nel Dice yo Nel, Nel, Nel Nel, no creo Nel, Nel, Nel ¿Qué estás haciendo aquí? Este Bueno Hasta aquí el gameplay Yo se los resumo Que viene Básicamente lo que hace Joe Hace entender al doctor Y el doctor dice Ok, llévate a la niña Y se la lleva Y ya Son felices todos por siempre Fin Bueno, no Realmente lo que Sucede es esto No dejaré que te la lleves Es nuestro futuro Piensa en las vidas Que salvaremos Ya, güey Este Me voy a voltear Mira, me voy a voltear Y voy a contar Hasta diez Y cuando Voltee Ya no quiero que haya nadie aquí Uno Dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Oh, mami Pinches necios, güey Bueno Lo que realmente quería hacer Joe Era quedarse aquí Y ver la operación Él nunca había visto una operación Chile no va a ser ni madre Ya, güey Por favor Ah, cómo eres pendejo Joel ¿No pudiste darle un chingadazo A que quedara inconsciente? Esta madre Bueno, pues ya Pues ya Ya, ya, ya Voy a seguir jugando Pues ya Te tengo Te tengo Oh, mierda La lleva hacia el área de soviatría Arriba Ahora Estamos aquí Oye, ¿a dónde voy? Por acá Corre, güey Estamos aquí Estamos aquí También pinches pendejos, ¿no? Te he dicho que regresen Vamos, vamos ¡Alto! Oh, Dios No puedes salvarla Incluso si la sacas de aquí Entonces, ¿qué? ¿Cuánto pasará Antes de que la destrocen Los chasqueadores Eso si no la violaron Y asesinaron antes No es tu decisión Es lo que ella querría Y lo sabes Mira Joel siente Lo que debes hacer No le pasará nada Pues ya para ese momento Aunque se echara para atrás Ya el doctor Ya había muerto Ya había muerto, güey ¿De quién diablos es esta ropa? Tranquila Aún están haciendo efecto Las drogas ¿Qué pasó? Encontramos a las luciérnagas Resulta que hay muchos Como tú, Eli Gente inmune Docenas de hecho No sirvió de nada De todas formas A decir verdad Han dejado de buscar una cura Nos vamos a cazar Lo siento ¡Güeybos! ¡Andele! ¿Bien? Joel Debería ser una salida directa Regrésate Chíngate a la rubia ¿No viste a una niña por ahí? ¿No? Sí Bien Cuidado con la cabeza al pasar Aquí Lo tengo Siento el peso de la edad No creo que te lo haya dicho Pero Sara y yo solíamos hacer caminatas así Era buena Tenía que seguirle el ritmo Creo Creo que las dos habrían sido Buenas amigas Creo que te habría agradado Sé que le habrías agradado Sí Mira hacia abajo Ya casi llegamos Ahí está Jackson ¿No? Es el Jackson Jackson Pero así Del chingón Jackson Pues ¿No? No está muy lejos Ahora Mierda Sí Aquí te tengo Dame la mano Michael Jackson No, no, no Bien, vamos No, no Ese es otro Espera Espera En Boston Me mordieron No, 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 no Y yo no estaba sola Mi amiga estaba allí A ella también le pasó No, 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 no No sabíamos qué hacer Así que Ella dijo Sólo hay que esperar Podemos ser poéticas y perder la cordura juntas. Aún espero mi turno. Ellie. Su nombre era Riley y fue la primera en morir. Y luego Tess. Y luego Sam. Nada de eso fue tu culpa. No entiendes. Luché por mucho tiempo con la idea de sobrevivir. Y tú, no importa qué pase. Tienes que encontrar algo por qué luchar. Sé que no es lo que quieres escuchar ahora, pero esto... Júramelo. Ahorita lo saco. Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad. Lo juro. Ese último bien está muy cabrón, güey. Pase lo que pase. Ganaste un trofeo. Perdón por él. Ahorita la saco. Sí se escuchó. Ese último bien... Se escucha bien, pinche cabrón, ¿no? Así como que... Vamos bien. Está bien. ¡Echo! ¿Qué se acaba esta historia? Dice... ¿Ella sabía que Joel mentía? Pues no. No, no, no sabía. Ve esto juego, dice. El copy. ¿Qué cosas, caray? Las mujeres saben, güey. Las mujeres saben cuando estás mintiendo, güey. Leen tu alma, cabrón. Leen tu pinche alma. Entonces, no, Joel. Aunque le hayas dicho... Desde el corazón, te lo juro que sí. Ella sabe, cabrón. Ella sabe. Y ella lo supo. ¿Suelo el 2 o qué? Ah, te creas, cachorro. No, el 2 sí está ahí en largotote, ¿no? Pero bueno, amigos. Gran juego, gran juego. Siempre es un placer volver a jugar The Last of Us 2. Este... Yo podría decir que... Sigue siendo un buenísimo juego. Los cambios realmente son mínimos aparte de la... De la calidad gráfica. Que es muy bonita. Las expresiones son muy chingonas. Las cinemáticas también son de lujo. Pero si ya jugaste el 1. O sea, la versión de Play 3, Play 4. Y realmente quieres comprar este como... Ay, güey, es un remake. Va a tener cambios en la historia. Pues realmente no. Es exactamente lo mismo. Este... Si vieron el médico. Tenía la cara de... Pues de... Que vemos en el 2. Este... Pero los diálogos son exactamente los mismos, ¿eh? Sí, es tal cual. Creo que Nauri Dog sí aprendió del pasado. Y sí, tal cual dijeron. No se grabaron nuevas voces. Este... No se aumentaron cosas realmente. Y sí, eso... Eso... Es la verdad. Realmente no hay nuevos diálogos. No se cambió en base a lo que sucede en el 2. Si hay un cambio gráfico, realmente sí se ve una chulada. Si lo juegas en un monitor 4K. Sobre todo las partes del exterior. De los bosques y eso. Se ven bien chingonas, güey. Las expresiones también ayudan mucho en las cinemáticas. Vemos más emociones. Sí, se ve... Se ve muy chingón el trabajo que hicieron a las cinemáticas. Pero repito, si tú realmente dices... Ya jugué el 1 y lo jugué hasta el cansancio y... Y espero comprar el remake y va a haber cosas nuevas. No hay absolutamente nada nuevo. En cuanto a diálogos, historia. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo sostengo mi... Ahorita que ya lo jugué. Yo sostengo mi opinión inicial. Yo creo que... Para los tiempos en los que estamos. Tal vez sí es un tanto innecesario. El remake. Pero... Lo veo más como una oportunidad a que nuevas personas. Que no hayan jugado el 1. Y que no tenían planeado jugarlo. Lo jueguen ahora. Si tú dices... Güey, yo en la neta nunca lo he jugado. O sea, sí sé que existe un The Last of Us. Pero nunca lo he jugado. Y tienes el Play 5. Cómpratelo, güey. Es un juego que tienes que jugar sí o sí y conocer. Pero si tú eres de... Esas personas que... Güey, yo soy muy fan. Y no mames. Te voy a ahorrar 6 meses por The Last of Us. Porque seguramente tiene cosas nuevas. De una vez te digo que no. Vas a encontrarte con lo mismo. Y la neta es que el juego cuesta sus 1.700 pesos. Entonces, si no, no es cualquier gasto, güey. No es cualquier gasto. Sí tiene un trabajo. Obviamente, no es cualquier mamada. También nosotros tenemos esta tendencia a exigir. Y a ver un juego con nuevas gráficas. O un lavado como este. Y decir... ¡Ay, no mames! También. Piche PlayStation. Nada más. Seguramente rendería un mod ahí y ya. Ah, güey. Sí se ve que existe un trabajo. Muy cabrón, muy tardado y muy chingón en las nuevas animaciones. Tampoco hay que menospreciar. Pero también, si hay que decirlo. La neta es que no hay nada nuevo, pues. En este remake. Ni de un lado ni del otro. Sí hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. Pero... No hay nada nuevo. Entonces, ya para terminar. Si ya jugaste The Last of Us. Play 3 de Play 4. No vale la pena comprarlo. Espérate. Y pues ya con el tiempo espero que vaya bajando. Pero si no lo has jugado. Dátelo, güey. Es un muy buen juego. Fin. Yo creo. Y, pues, al final de cuentas. Cada quien hace con su dinero lo que quieren, ¿no? Si son como yo. Que, güey. Pues, este. Ya lo jugué y lo rejugué. Y lo voy a volver a jugar. Pues ya. Tampoco está mal, ¿no? Pero, pues, sí que sepas. Que no hay nada nuevo. Mucha gente, sí, se hacía muchas chaquetas mentales. De, no. Sí, va a cambiar. Y a ver si cambia en el final. Este. Nuevos diálogos. Nuevo gameplay. Van a haber nuevos escenarios. Y otros DLCs. No. No, señoras y señores. Es lo mismo. Es lo mismo. Dice, ¿y por qué al final no dijo? Ahora lo entiendo. Yo soy el The Last of Us. Si lo dice. Dice. Pero lo dice en español. Yo soy el último de nosotros. Estos güeyes.